hola amigos qué tal espero que muy muy bien hoy en una ancestral vamos a hacer un nuevo vídeo de nuestro apartado de distintos perfumes y colonias esotéricas antes de empezar te recomiendo que te suscribas a mi canal le des a la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos también puedes compartir mis vídeos en tus redes sociales y sin más dilación empezamos hoy en una ancestral vamos a mostraros el perfume esotérico colonia esotérica vinibini bueno que podemos encontrar dentro de las propiedades mágicas de este producto bueno lo que nos va a aportar el perfume vinibini es que va a aumentar nuestro magnetismo personal y gracias a ese aumento del magnetismo personal vamos a conseguir atraer lo que deseamos de cualquier área de nuestra vida ejemplo en el tema amoroso podemos atraer a una persona en concreto o si tenemos ya pareja pues más el amor de nuestra pareja o que esté un poquito más por nosotros esté más dulce atraer en general a esa persona tanto si tenemos una relación como si no de hecho es un perfume que te puede ir muy bien si estás buscando pareja lo podéis usar tanto hombres como mujeres que muchos vídeos me preguntáis que si soy que sois hombres y que si lo podéis utilizar tanto para traer una mujer o para traer a un hombre o al revés que si son mujeres que si aunque queréis atraer una mujer os puede venir bien da igual o sea podéis es para la atracción de igual que seáis hombres o mujeres como que busquéis hombres o mujeres es indiferente es para la atracción en general que a veces ahí me preguntáis mucho eso en los comentarios es verdad que hay productos específicos específicos que sólo son para las mujeres o para el hombre pero este insisto lo puedes utilizar cualquiera de los dos para atraer a cualquier sexo también es un producto como digo muy bueno por si estáis intentando encontrar pareja queréis encontrar pareja no hay nadie en vuestra vida en el ámbito amoroso pues este producto os puede ir muy bien para atraer en general en el ámbito amoroso también en el ámbito social qué quiere decir esto si sois unas personas que con este tema también me viene mucha gente últimamente a mis consultas pues personas ya de una edad de determinada edad que no son jovencitos ni jovencitas pues bueno por circunstancias de la vida pues bueno se han divorciado o han dejado a la pareja y el entorno social pues a veces se diluye porque son de la otra parte o han sido mamás o han sido papá y pues los amigos no y ya no cuentan con esta persona va muy bien si queréis buscar nuevas amistades así que en el círculo social va muy bien para si queréis como insisto conseguir nuevas amistades o también en el ámbito familiar si ha habido un distanciamiento con algún miembro de la familia también podéis atraerlo a vuestra vida en el ámbito social incluso laboral también muy va muy enfocado para el tema de atraer clientes pues tienes un negocio o bueno el negocio no es tuyo pero trabajas por ejemplo a comisión con ventas con clientes pues va muy bien para que los clientes vayan más hacia ti por ejemplo que hacia un compañero o compañera vale entonces para atraer más clientela y sobre todo cuando hay competencias entre compañeros de clientes con este producto vas a conseguir que los clientes se fijen más en ti estén más cómodos contigo y que te busquen a ti como asesor o como ventas o como lo que sea para el dinero en general vale ya no como clientes pero si quieres aumentar el dinero te va a ir muy bien también este producto para temas de salud atraer salud para atraer trabajo si no tienes también te puede ir muy bien o estás a la expectativa de que el jefe tiene que hacer un cambio un aumento de sueldo o hacer un encargado pues lo puedes utilizar para tener tu posible más posibilidades de acuerdo a tus compañeros es para todo atraer la suerte si estás en un momento de tu vida que ves que no fluye que necesitas un poco más suerte que todo se tuerce el perfume pini vini puede ser muy bueno también para ti en ese sentido como veis el nombre dice vini vini ven 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 es para atraer lo que te propongas a cualquier ámbito de tu vida amoroso social económico laboral monetario de salud a cualquier nivel porque aumenta ese magnetismo personal incluso si eres una persona con baja autoestima o que estás pasando un periodo que no eres de por sí una persona con baja autoestima pero que estás pasando un periodo pues sí que estás más bajito te falta un poquito de eso de autoestima te sientes más bajo más baja incluso pero es un poquito de depresión pues es un producto que te puede venir muy bien para ayudarte a ti a verte un poquito mejor y ese magnetismo de que la gente te va a ver con mejores ojos entonces para levantar un poquito el ánimo así que para trabajarnos nuestra baja autoestima también te va a venir muy bien el perfume esotérico vini vini bueno pues ya hemos hablado un poquito de en general de todas sus propiedades mágicas que como veis es un perfume muy bueno a nivel de comodín que suelo decir yo que quiere decir esto pues si queréis un perfume esotérico para trabajar todos los días a nivel mágico y no sabéis muy bien o no buscáis uno en concreto este te puede venir muy bien porque sirve de florecimiento para la atracción a cualquier área de nuestra vida entonces es un producto yo vendo mucho porque cuando me dice pues quiero llevarme algo pero no busco nada específico o un poquito para todo o para sentirme ello bien o de florecimiento pues es muy buena opción porque como digo pues sirve un poquito para todo bueno ya que hemos visto sus propiedades mágicas vamos a ver sus usos esotéricos preferiblemente obviamente es un perfume o una colonia esotérica y vamos a utilizarlo o su uso principal es como tal vale no echaríamos todos los días hay gente que le gusta echárselo más a nivel áurico o como bruma áurica esto se echa no directamente sobre la piel sino te echas un poquito encima de la cabeza para que te caiga como una lluvia me entendéis no echaríamos un poco digamos hacia el techo para que nos caiga abajo a nivel áurico yo personalmente al ser producto esotérico y ser más un complemento yo sí que lo echaría directamente sobre la piel más como aura más como bruma áurica porque os va a hacer mucho más efecto al tenerlo sobre la piel y nosotros generar esas feromonas va a potenciarlo o sea va a tener mucho más poder que como bruma áurica pero bueno cada uno lo usa un poquito como quiere aunque personalmente directamente sobre la piel para mí os va a hacer mucho más efecto porque nosotros echamos nuestras feromonas de manera natural y va a activar más fuerte el producto lo puedes echar como un perfume en general si te gusta echártelo por todo el cuerpo y si no puedes echar unas gotitas detrás de las orejitas detrás de los hombros y detrás de las muñecas siempre hay que decretar lo que se quiere conseguir o afirmar me he hecho este perfume viní viní para traer a mi vida tatatata tatata yo personalmente diría un aspecto de la vida que quiero mejorar a ver si en general lo tienes todo bien puedes decirlo pues para que siga estando todo bien o para que me vaya bien en general o la suerte en todos los ámbitos de mi vida tal pero si hay varias áreas de vuestra vida que está muy atascada iría de una en una trabajaría primero una que otra porque porque cuando metemos muchas peticiones la energía se tiene pues que bifurcar pues a cada área entonces pierde poder porque tiene que irse a distintos sitios lo podéis mezclar con otros perfumes esencias aguas o esencias esotéricas hay mucha gente me dice lo puedo mezclar con mi perfume a ver yo entiendo que hay gente que el olor es muy subjetivo que a uno le gustan más a uno le gusta menos porque eso o muy dulzones o porque son muy frescos o por lo que sea y hay gente que es muy fiel a un producto a un perfume x no yo es que toda mi vida utilizo este de esta marca vale yo no lo mezclaría vale porque esto es un producto esotérico con una esencia es mágica y entonces un perfume floral o de lo que sea maderado tal que no tiene que ver nada con el esoterismo y suele tener mucha química entonces al mezclar y meter química pues puede perder un poquito las propiedades que deseamos entonces lo tuyo no sería trabajar con un perfume esotérico si eres muy fiel a un perfume o te echas este por la mañana y el otro por la tarde cuando vayas a salir o viceversa o te lo echas por la noche cuando te vais a dormir y te esté actuando por la noche y luego tú por el día te das tu perfume preferido o si no trabajar con perfumes esotéricos no es lo tuyo trabaja con velones o trabaja con baños o trabaja con extractos que no suelen tener olor y luego no te gusta el olor o eres de un perfume esotérico como digo con otras esencias perfumes aguas de extractos esotérico sí que lo podéis mezclar vale en ese aspecto no tenéis ningún tipo de problema siempre y cuando amigos sea de acuerdo lo mismo si lo estoy trabajando para el amor mezclármelo con esencias del amor no me lo hagáis con esencias de trabajo o de la o del dinero vale hay que ser aquí correspondiente con la energía para que tener mayor resultado sino obviamente utilízalo solo si vas a mezclarlo mal porque no te va a hacer el efecto deseado no es que no hagan efecto estos productos que a veces hacen la gente mezclas que a mí cuando me vienen al negocio y después estoy haciendo esto esto que he visto en tiktok madre mía digo pero sabes lo que estás haciendo que estás estás haciendo nada o algo malo porque esas mezclas no va a servir más que para cosas raras o para que pierdas el dinero directamente con gastando tenesas no por favor no es que no sirvan es que hay mezclas que es que de verdad yo veo dito cada ritual cada baño que es para tirarte de los pelos de lo mal formulado que está o sea y se quedan tan anchos y tan anchas diciéndolo diciendo que son la leche lo que es una puñetera porquería bueno y si no ante la duda por favor lo utilizáis sólo que da muy buenos resultados otro uso que hace mucho la gente que no le gusta llevarlo directamente por el tema de que pues el olor no es el que más me gusta tal es echar el perfume al body milk vale a la crema de cuerpo y al ducharse pues es otra manera de bueno del producto llevarlo encima aquí un poquito estamos en lo mismo estás metiendo química que suelen tener los productos de leches corporales y tal pero bueno es una manera de trabajar aunque yo te diría que lo complementarás con algo porque se queda un poquito corto de hecho si es para el amor en el mercado existe la crema esotérica de body milk de leche mujer amada que en ese sentido ya muy bien para el amor mejor que utilizarlo echar unas gotas en tubo de mil pero bueno es una forma aunque para mí se quedaría un poquito corto otro de los usos que también se utiliza mucho en los amuletos de suerte o amuletos de amor echarle un poquito para consagrarlos o para potenciarlo siempre y cuando yo te diría que sean materiales que bueno que no se pongan feos con los líquidos vale que sean metales buenos o metales que no se pongan feos pues puedes echar un poquito al amuleto para potenciar la energía y consagrarlo siempre en amuletos no de protección en amuletos de atracción en piedras o amuletos de atraer amor o suerte tata 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 otro uso que lo puedes echar así es para los baños espirituales vale en los baños espirituales son baños que se hacen siete días seguidos con un propósito concreto se hacen generalmente con unas aguas unos estratos unas esencias unas hierbas esotéricas vale pues aquí sí siempre y cuando la mezcla insisto sea correspondiente con lo que queremos conseguir podéis echar un poquito del vinibin y lo echáis la mezcla después de ducharos y aclarados de cuello para abajo diciendo lo que queremos conseguir y al salir de la bañera ni aclarar ni secar de la bañera o de la ducha lo podéis hacer de ambas maneras vale ni aclarar ni secar muy importante y hacerlo por siete días seguidos da igual que día empieces o la hora que hagas porque vas a hacer las siete energías planetarias de la semana eso sí por favor la mezcla con hierbas o esencias o extractos correspondiente con vuestra petición es muy importante para tener resultados si no más vale que echéis sólo un producto antes mejor que liarla porque a veces echando más si no lo sabéis combinar lo que va a hacer es que directamente el baño se echa a perder y no estéis haciendo absolutamente nada a nivel mágico más que perder tiempo dinero y energía generalmente este producto como digo va muy bien en todos los aspectos el uso normal es a modo de perfume personal también os puede venir muy bien si tenéis un negocio o en vuestra casa y quieres atraer a vuestra pareja puesto trabajo también sea en ventas a modo de ambientador a ese queda muy bien primero porque generalmente tienen olores súper ricos este a mí personalmente esta marca a mí me encanta el olor yo sé que el olor insisto es muy personal y antes de abrirla el negocio pues echáis un poquito diciendo atraer ventas o atraer clientes atraer economía o abundancia al trabajo etcétera en la casa igual para atraer abundancia prosperidad a la casa o amor armonía familiar lo que vosotros queráis pedir y queráis conseguir como veis tiene muchos usos esotéricos tiene muchas propiedades esotéricas y es una manera muy fácil de trabajar eso sí es muy efectivo pero esto tiene hay que ser constante esto de no me lo he hecho una vez a la semana pues si quieres tener resultados milagros te vas a lourdes sea para tener resultados es más como un complemento esotérico hay que estar trabajando todos los días vale para tener resultados hay gente que lo tiene desde el minuto uno que se lo usa que no es lo normal pero generalmente tiene que ser un poquito más constante tener resulta un poquito más adelante pues hay que utilizarlo todos los días decretando lo que se quiere conseguir si te lo das una dos veces a la semana me lo doy uno me olvido tres tal pues sinceramente no estás trabajando bien y no vas a tener los resultados que tú deseas bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo del perfume colonia esotérica vinibini si te ha gustado darme un like para yo saberlo y sigo subiendo vídeos con la temática en este caso de perfumes colonias extractos esotéricos bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el siguiente un saludo un saludo